Con mucho cariño para todos ustedes. ¡Para Dime! Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón y los hijueputas de Bayamón. Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón. Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. P-Fucking-R, ey. Tierra de Majelo y Tejo Calderón. Y de Vareja, el que fue campeón. Primero que Lebrón. Mmm, maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blón. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está bien cabrón, ey. Estoy bien cabrón, Puerto Rico está bien cabrón. Ey, ey, pichea Maldiva. Yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy PRD. Un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente. El sol está ahí, no. No, ey, la capital del perreo. Ahora todos quieren ser latinos. No, no, ey, pero le falta sazón. Batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón. Batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Welcome to the Calentón. Me gusta la chocha de Puerto Rico, me gusta la chocha de Puerto Rico, me gusta la chocha de Puerto Rico. Me gusta la chocha de Puerto Rico, 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 me gusta la chocha de Puerto Rico. El cabrón, el cabrón, el cabrón 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 Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo After House After House Dolocina para ella, dolocina para mí Por la calle voy sin sueño, creo que yo tengo el stream En la malla tengo arena, chico, fresco, voy a morir Vacaciones en tus piernas, dime, mami, no es así Ella me sigue llamando, quiere subir el nivel Pienso poco, bebo mucho y aún así yo soy su rey Mucho amor y mucho hielo, mucha hierba en el hotel Esa noche mis demonios salen todos a comer After House After House After House After House Ella sabe cómo hacer para subir el calor Tanta energía por mi vaso, lo vio de otro color Esa mami está que quema, pero no quiere amor La noche llama, yo la atiendo, chica, ya vámonos Siento que acaba, pero yo quiero más Si no es conmigo, chico, ¿pa' dónde vas? Busco, te busco, te busco, ¿dónde estás? Que el tiempo se me acaba Siento que acaba, pero quiero más Si no es conmigo, chico, ¿dónde vas? Busco, te busco, baby, ¿dónde estás? Tal vez te encuentro en el After House After House After House After House After House After House